Este domingo en Miradas al Sur, estaremos con artistas de Río Negro, Cholila y Trelew. También tendremos jineteadas de La Pampa, desde las 14 y 30, con repetición el miércoles a las 19. Miradas al Sur, como siempre, nos invita un viajero, Víctor Pistucia Morales. La oscuridad, cuando me moje hasta adentro la oscuridad.